¡Hola! ¿Qué tal chavos? ¿Cómo están? Espero que muy bien. El tema de este video es derivada de cosecante de x y aquí tenemos la función y igual a cosecante de x. Para empezar vamos a recordar la siguiente identidad trigonométrica. ¿Qué nos dice? Que la cosecante de x es igual a 1 entre seno de x. Entonces, vamos a reescribir esta función de la siguiente manera. Escribimos y igual, en lugar de cosecante de x, vamos a escribir su equivalencia que es 1 entre seno de x. Entonces tenemos y igual a 1 entre seno de x y esto es una división. Entonces, la fórmula o propiedad para derivar una división es la siguiente. La derivada de una división u entre v es igual a v por la derivada de u menos u por la derivada de v entre v al cuadrado. En donde la apóstrofe indica derivada. Ahora, si aplicamos esta propiedad a nuestra función, tenemos que el valor de u es 1, el valor de v es seno de x. Entonces, vamos a derivar ahora esta función. Para eso escribo y' que con el apóstrofe en la y indica la derivada de esta función. Vamos a aplicar esta propiedad, nos dice v y en este caso es seno de x por la derivada de u. Para poner derivada, escribo el símbolo de sobre dx de u, que en este caso es 1, menos u, que es 1, por la derivada, es decir, por d sobre dx de seno de x. Todo esto entre v al cuadrado, es decir, entre seno de x al cuadrado. Continuamos. Escribimos seno de x. Ahora, recordemos que la derivada de cualquier constante es 0, es decir, la derivada de 1 es 0, menos, también escribimos el 1. Ahora, la derivada de seno de x es coseno de x. Todo esto entre seno de x al cuadrado, pero le voy a quitar el paréntesis, es decir, vamos a tener seno cuadrado de x. Siguiente paso, chavos. Vamos a realizar las multiplicaciones. Seno de x por 0 es 0, y no es necesario escribirlo. Continuamos. Menos 1 por coseno de x queda coseno de x, entre seno cuadrado de x, y nada más lo volvemos a escribir. Siguiente paso, voy a reescribir esto de la siguiente manera. Vamos a tener menos coseno de x, entre seno de x, que multiplica a 1 entre seno de x. Bien, y tenemos la multiplicación de dos fracciones. Recordemos que dos fracciones se multiplican numerador por numerador y denominador por denominador. Entonces tenemos menos, que aquí está, coseno de x por 1 es coseno de x, seno de x por seno de x es seno cuadrado de x. Bien, una vez que ya comprobamos que la descomposición es correcta, vamos a recordar la siguiente identidad trigonométrica, que nos dice que la cotangente de x es igual a coseno de x, entre seno de x. Entonces chavos, ya por último, tenemos el menos, en lugar de escribir coseno de x, entre seno de x, vamos a escribir su equivalencia, que es cotangente de x. Y recordemos que 1 entre seno de x es igual a cosecante de x, entonces esto multiplica a la cosecante de x. Entonces, la derivada de cosecante de x es igual a menos cotangente de x por cosecante de x.